Y tenemos un lujo, tenemos como uno de nuestros entrevistados al embajador de Nicaragua en la Argentina, el compañero Orlando Gómez Zamora. Orlando. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás Claudio del Río? Y un saludo para vos y un abrazo también para vos y para Rosana Matarolo. Así se produce, ¿no? Por favor, sí, 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 es la compañera conductor de Jocom Conductor junto con ella y todo nuestro equipo de producción. Bueno, un lujo tenerte. Bueno, entonces, Claudio, déjame entonces reiterar mi abrazo, mi saludo para ustedes dos, para todo el equipo de la radio que hace el programa con ustedes y en especial para la audiencia, pues, de Radio Rebelde en la cual he estado varias veces ya, creo que imponiendo un récord para un nicaragüense en una radio argentina de alta calidad como Radio Rebelde. Bueno, muchas gracias. ¡Cállame, Orlando! En nuestro programa no solamente cubrimos todo lo que tiene que ver con la política nacional, donde siempre entrevistamos según los temas, ¿no?, del contexto, sino que también intentamos abarcar todo lo que tiene que ver con la geopolítica y en particular con lo que hace a la integridad latinoamericana, ¿no? En función de esto, bueno, queríamos preguntarte, ¿no?, acerca de algunas cuestiones que tomaron carácter público, de algunas declaraciones, tal vez para algunos poco saludables, ¿no?, respecto a algunas detenciones que se produjeron en la hermana república de Nicaragua. Me gustaría que nos expliques un poco en qué marco se dieron estas detenciones y a qué responden. Bueno, gracias por la oportunidad nuevamente, Claudio y Rosana. Mira, Nicaragua para este periodo tenía y tiene, pues, en marcha el calendario electoral que debe llevarnos a elecciones democráticas el próximo 7 de noviembre de este año. Pero tenemos el antecedente reciente del año 2018, cuando una confabulación de sectores de la derecha política, empresariales, eclesiásticos y bajo el ropaje otros de los organismos no gubernamentales, intentaron, mediante una pseudo-insurrección, dar un golpe de Estado al gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, electos casualmente en el noviembre del 2016, en elecciones que la misma OEA avaló. Entonces, de ahí para acá se ha producido un proceso, por un lado, en el sentido de que el gobierno logra vencer aquel intento de golpe de Estado del 18 de abril del 2018, logra restaurar la estabilidad del país golpeado por esa intentona que golpea, valga la redundancia de la palabra, la economía y la vida, digamos, cotidiana, la vida del día a día de los nicaragüenses, porque, bueno, eso creó un impase de casi tres meses en los cuales la libertad de locomoción de ciudadanos y de las mercancías, el desarrollo del comercio, etcétera, se vio obstruido y el país sometido a pérdidas cuantiosas en términos millonarios, cuando se comparan, pues, las cifras que causaron la destrucción de escuelas, hospitales, comercios, lo que no se pudo comercializar, etcétera. Entonces, contra las cifras del PIB, aquella afectación económica fue bastante dura para el país. Entonces, transitando los meses, se recupera y llegamos hasta este momento en el que se hace necesario, puede iniciar el proceso electoral. Y se determina, mediante investigaciones, que la planificación de quienes están conspirando con los Estados Unidos, porque no podemos andar con mojigatería aquí, con este asunto, los que están conspirando con los Estados Unidos, siendo nicaragüenses, continuaron con aquello que fracasó en el 2018, en un intento de repetir una segunda edición, quizás corregida y aumentada, del intento de golpe. ¿Cómo? Creando un proceso paulatino, que ha venido desde el 2018 hasta llegar al 2021, en las elecciones, de desestabilización, de crear una zona de Nicaragua de descontento, que permita, a la vez, un clima en el cual se deslegitime el proceso electoral nicaragüense. Llegado el momento de que se den los resultados, el 7 de noviembre, argumentar que aquellos resultados son ilegales, que son válidos, que hubo fraude, y luego intentar una matriz parecida, si no igual, o modificada a lo que se hizo en Bolivia. ¿Qué actores han estado en esto? En función de esto que vos estás planteando, Orlando, responde sin lugar a dudas a un plan, como fue el Plan Cóndor en su momento y demás, de desestabilización en la mayoría de las naciones latinoamericanas, ¿no? Así como hablas de Bolivia, con el intento con Evo, podemos hablar lo que le ocurrió a Rafael Correa, ¿no? Todo el tema del Laufer, la injusta detención de Lula da Silva en Brasil, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, según lo que vos estás planteando, forma parte de un plan orquestado que baja desde el Imperio. Exactamente, exactamente, Claudio, es un plan, vos mencionaste nombres, que tiene distintas variantes y mecanismos de adaptación de acuerdo al país en el que se aplica. Hablabas del Plan Cóndor, ¿dónde está este plan para el caso de Nicaragua? En la documentación que ha salido a luz pública mediante el ejercicio del periodismo investigativo, de periodistas incluso norteamericanos, que no pueden ser acusados por ningún lado de sandinistas, en los documentos del AID te hablan de un intento de establecer un gobierno de transición al gobierno del presidente Ortega. Y luego, en una de las fundaciones que también ha venido proporcionando, al igual que el AID, el dinero para desestabilizar al país a organismos no gubernamentales locales, está la National Endowment for Democracy, la NED, conocida así por su sigla, ¿no? Y entonces, la AID, la NED, el Instituto Republicano Internacional y la otra fundación llamada la National Democracy International del Partido Demócrata, han financiado aquí a ONGs que han tenido a su cargo el plan correspondiente a Nicaragua, pues. A propósito de Plan Cóndor y de otros planes como los aplicados en Bolivia y otros países que mencionaste, en Nicaragua, lo que tuvimos en el abril del 2018, Claudio, y amigos argentinos y argentinas que nos escuchan, fue la aplicación de la matriz que ya se había aplicado en Venezuela con aquel mote de las llamadas guarimbas. O sea, gente que supuestamente está insurreccionada contra un gobierno legítimamente electo y que comete vejámenes contra la población indefensa, destruye vehículos del Estado, destruye instalaciones estatales y municipales y mata a personas que, sobre todo, son identificados como partidarios, en este caso fueron asesinados compañeros policías, mujeres y hombres de la policía y militantes del Frente Sandinista, claramente identificados porque eran sumamente reconocidos en los lugares por donde pasaron y fueron capturados, fueron incluso quemados vivos, Claudio, es un derroche de salvajismo y de falta de humanidad y de toda condescendencia humana, pues, ¿verdad? Entonces, lo que me está diciendo sí es correcto, es una ratificación aquí que lo que Nicaragua está haciendo en un contexto en el cual el gobierno de Daniel Ortega Saavedra necesita, por la evolución misma de la democracia y de la estabilidad del país, concluir con un proceso electoral al cual la contraparte política aliada, digo, la contraparte política criolla aliada con una fuerza extrarregional, intenta desestabilizarlo para ver si es posible darle una segunda edición de un intento de golpe con mayor virulencia. Pues, entonces, el hecho de que hayan sido capturadas algunas personalidades que se han dado en llamar candidatos cuando nunca estuvieron inscritos y nunca tuvieron ningún partido político porque no pertenecían a partidos políticos, pero sí eran directores ejecutivos y presidentes de los organismos no gubernamentales que, está comprobado, fueron financiados por estas agencias que te mencioné. Entonces, en un afán de también aclarar cómo es que 16 millones y no más de dólares entraron al país supuestamente para favorecer labores, digamos, que estos organismos no gubernamentales tienen a bien realizar, de acuerdo al giro del tema de su interés, dónde están, cómo es que se aplicaron. Y entonces, cuando les pedís que presenten los libros, entonces las cifras no cuadran, las partidas no se saben para dónde fueron, y las que se saben para dónde fueron van a parar a vectores que han estado trabajando directamente en el proceso de desestabilización del país. ¿En qué ejes? En el tema de la comunicación social, financiando a, digamos, periodistas llamados independientes que desdichadamente se encarrilan en una tarea de desprestigiar al gobierno para crear un marco de descontento en la población. Al diario La Prensa han ido a parar otras grandes cantidades de dinero, en tanto que la principal dirigente de una fundación que lleva el nombre de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, doña Cristiana Chamorro, es a la vez que presidenta de una fundación, es la miembro de la vicepresidenta de la Junta Directiva de la Prensa, entonces agarra reales que le entran, dinero, que le entran de la embada de los Estados Unidos a través de la AIDE, los depositan en su cuenta de la fundación y luego van a parar a la prensa, digamos que es el diario que también ella tiene intereses fuertes porque es la vicepresidenta de su Junta Directiva, y de esa manera se crea un puente que facilita no sólo un acto ilegal, sino que además delitos que son perseguidos por las leyes tanto nacionales como internacionales, lavado de dinero, lavado de activos, tráfico de activos, etc. Pues entonces, estas personas han sido detenidas en el contexto de un esfuerzo del país, del Estado de Nicaragua, del Estado de Derecho, porque lo que se aplica son las disposiciones destipuladas por las leyes, leyes que son a veces incluso perfiles iguales de leyes que existen en los Estados Unidos y en los países donde supuestamente la democracia es una panacea, pues no. Entonces, no estamos haciendo más que evitando que haya aquí un proceso de desestabilización que suma al país en un caos, como es la intención de hacerlo, digamos, para, como dicen, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, es decir, desestabilizar al país, crear un caos y ver si de esa manera logran votar al gobierno del presidente Ortega, pues. Entonces, las personas que están detenidas no son presos políticos, sino que están siendo investigadas por acciones que ya tienen un perfil de delitos comunes, en el sentido de que son lavado de dinero, lavado de activos y otras derivaciones que, de acuerdo a las leyes, están severamente penadas aquí, pues. Hay otros que también, además de ser mías, sí. Aclarado esto, Orlando, ¿no?, y de influencia que han tenido siempre los medios hegemónicos de comunicación para favorecer al neoliberalismo depredador en Latinoamérica, entendiendo este contexto de pandemia y la reactivación económica que necesitamos todos los pueblos para salir adelante, a partir de unas expresiones de López Obrador respecto a una posible vuelta al alca, ¿no?, cuando uno lo tenía como un paradigma en Latinoamérica, de estos nuevos vientos que soplan en la integridad latinoamericana, ¿cuál es tu mirada al respecto frente a esas expresiones de López Obrador? Bueno, mira, para mí, en términos generales, debo decirte que lo que uno tiene en la proyección, o en la retrospectiva histórica y en la perspectiva histórica también, es el rol que México ha jugado siempre en América Latina en función de principios y valores de las relaciones internacionales, Claudio, que sean universales, que son universales, como el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, pues, la solución pacífica de las controversias, el diálogo como herramienta para la solución de esas controversias, etcétera, ¿no? Entonces, yo, en ciertos momentos, siento como que hay bandazos, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí una grabación que circula en las redes sociales del presidente precisamente Andrés Manuel López Obrador, que en el momento en que se van a realizar elecciones en México, hace pocos meses, dos meses, tres meses, cuestiona el hecho de que organismos no gubernamentales devenidos en agentes políticos a lo interno, estén recibiendo dinero de otras fuentes extranjeras. Si me permitiste, lo dejo para que lo escuche. Un gobierno extranjero no puede entregar a grupos políticos de otro país. La constitución nuestra lo prohíbe. No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos. Entonces, traición a la patria, es inteligencia, es inteligencia, es promover el golpismo. Y el golpismo también, para definirlo conceptualmente, no necesariamente tiene que ver con el uso de las armas, con el ejército. El golpismo es un movimiento que se va pesando, que fue... Bien, escuchabas ahí al presidente Andrés Manuel López Obrador en un momento dado, objetando el hecho de que en el contexto electoral que ellos estaban viviendo en ese momento, él denuncia que hay organismos mexicanos que están recibiendo billetes, y cuestionan, y oíste bien, se oyó bien, ¿no?, la grabación. Sí. Bien. Volviendo a... Entonces, lo que te quiero decir es que a veces siento esos bandazos, ¿no?, que una cosa es buena para un momento cuando te afecta y otro momento cuando no. No me hablabas de la perspectiva de... Yo por eso te decía que lo que me interesa a mí resaltar es que México es un pivote para que América Latina pueda tener un proceso de estructuración, de una integración que responda a los intereses latinoamericanos. Recordemos que es cierto, México ha respetado la autodeterminación y sus relaciones con Cuba, y hace poco tuvo un gesto hermoso, pues, de mandar dos barcos, dos corbetas ahí llenas de alimentos a Cuba, ¿verdad? Pero hay otros momentos en que, por ejemplo, cuestiona el factor de la democracia nicaragüense que es cuando está, hace unos meses, haciendo un cuestionamiento por lo que Nicaragua se está defendiendo. Pues me explico. Entonces, lo que necesitamos es el acercamiento sincero, real, político, basado en la hermandad latinoamericana y caribeña, y ese acercamiento permita el entendimiento de los fenómenos que cada país tiene. Digo, cada país latinoamericano y caribeño, ¿verdad? Y de esa manera ir coordinando acciones que permitan que toda la democracia, todas las democracias con sus propias características en América Latina, puedan irse acoplando e integrando, ¿verdad? Pero no podemos, digamos, pretender ser guías de los países latinoamericanos y ser artífices de una integración para que a vos te permita ser el interlocutor ante el imperialismo. Pues eso es lo que yo le temo, le huyo, pues, a esa visión de que, bueno, como país grande, como país influyente, yo agrupo y abrazo a los países pequeños de América Latina y caribeños, pero a la vez devuelvo entonces en el factor que va a salir adelante frente a los intereses de los Estados Unidos para conciliar, pues, cómo es que aquella influencia imperial va a diluirse o va a proyectarse en América Latina. Pues yo creo que a eso es a lo que hay que tenerle mucho cuidado, y por eso es que te hablo de que si hay necesidad de algo en América Latina es de empujar precisamente un proceso de integración. Aquí ya veníamos avanzando grandemente, vos me hablaste del Alca, cuando se intentó en Mar del Plata, con la presencia de Bush, dejar instalada el Alca, pues. Y fueron vitales la presencia del presidente Néstor Kirchner, del presidente Lula, del presidente Evo, del presidente Fidel Castro, del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, pero se encontraba que había más de una media docena de hombres que estaban bajo el mismo pensamiento, ¿no? Exactamente, vos lo acabas de aclarar nosotros. Y con el control del gobierno, porque para poder integrar a unos países necesitas tener el control de las herramientas del Estado, pues, para poder disponer con el aparataje legal, un proceso que acerque e integre, pues, ¿verdad? Entonces, oportunidad de hacerlo hay, porque las crisis, como lo dicen muchos expertos, las crisis sirven para, digamos, no sólo para lamentarse, pues, sino para crear el surgimiento de fenómenos nuevos. Y la integración no sólo es un factor de un sueño latinoamericano y caribeño, sino que se ha comprobado que hay posibilidad de hacerlo, cuando aún incluso dentro de las diferencias que puedan existir en el pensamiento y en la doctrina política de los propios presidentes, cuando converge la voluntad política para integrar a esos gobiernos, a esos Estados, se avanza, como se avanzó en las décadas pasadas con los gobiernos que ya mencioné. Pero también está la fuerza que se opone a esos intentos y que actúan y que tienen sus factores de poder también para frenar y o dividir, que es lo que ha ocurrido siempre, dividirnos como latinoamericanos y entonces aparecen los grupos de Lima, aparecen otros grupos, etcétera, etcétera. Entonces, perspectivas para una integración latinoamericana es lo que necesitamos trabajar y afinar en estos meses que vienen, o años. Fue muy clara tu respuesta, porque nosotros tenemos muy presente lo que fue justamente la contracumbre del no al alca, donde fuimos justamente, tuvimos el orgullo de haber sido protagonistas como sede en aquel momento histórico de la Argentina, entonces el mensaje debería ser más claro y no tan ambiguo tal vez del presidente de México, ¿no? Pero bueno, retomando un poco el marco de la geopolítica frente a estos últimos hechos, para muchos, para muchas, la segunda derrota del imperio, ¿no? La primera de Vietnam, como dice mi amigo Beto, y ahora Afganistán. ¿Qué opinión te merece al respecto? Mira, yo, digamos, me gusta porque soy un tanto apegado a la historia, ¿no? Te diría lo siguiente, yo estudié en la Unión Soviética unos meses, cuando estaba en aquel momento la intervención que la Unión Soviética hizo en Afganistán, y te recordará que en ese contexto de la bipolaridad de la Guerra Fría fue que la CIA creó el movimiento de Osama Bin Laden y de lo que era en el seno de esa lucha de los estadounidenses por, digamos, contrarrestar lo que había sido en aquel momento de la Guerra Fría, la intervención de la Unión Soviética en Afganistán, es de donde nace Al-Qaeda, Osama Bin Laden y todo lo que después sería el pretexto para hacer la guerra contra el terrorismo internacional. Lo que te quiero decir es lo siguiente, que aquella intervención significó un duro golpe para la economía de la Unión Soviética y muchos consideran que el advenimiento de la perestroika y todo lo demás, más en la sumatoria del golpe económico que esa acción militar prolongada significó para la Unión Soviética, fue parte de lo que conllevó a la desaparición prácticamente de la Unión Soviética unos años después. Entonces, no estoy haciendo una transpolación mecánica, pero te estoy hablando de que un imperio decadente, como es el calificativo que los mejores expertos te dicen hoy día, es que los Estados Unidos son un imperio decadente. Se demuestran algunas cifras en los avances de otras potencias, en la tecnología, en la construcción de infraestructura, etc., contra el decaimiento de estos factores en los Estados Unidos. Entonces, que ese factor del golpe que para la economía de Estados Unidos significaba mantener esa guerra, puede ser a la postre una, digamos, una palanca que debilite aún más la proyección neopolítica del hegemón mundial que son los Estados Unidos. Entonces, el golpe de Vietnam tiene una referencia histórica, pero esta situación, el que haya tenido que salir de Afganistán, demuestra, por un lado, cómo es la resistencia de un pueblo, sean talibanes o lo que sea, son afganos, aunque otros hablan de que ahí hay otras fuerzas, otros intereses, pero lo que te quiero decir es que es una salida que significa, en términos neopolíticos, una derrota para los Estados Unidos prácticamente, porque hay que salir en carrera sin tiempo de agarrar la valija siquiera, como vimos que se estaban montando en los helicópteros los soldados para salir y la entrada sin ninguna resistencia de la fuerza que otrora fueron, digamos, aplacadas por la intervención masiva del presidente George Bush, hijo, ¿no? Entonces, aquí hay que ver, en términos geopolíticos, que esto puede ser una especie de advenimiento, advenimiento de un mayor debilitamiento de la hegemonía de los Estados Unidos en un contexto complejo en el ámbito internacional, pues, ¿verdad? Bueno, pero esta es una opinión, digamos, personal, pues, y te hacía la referencia histórica porque veo, si no mecánicamente, una especie de similitud de dos momentos históricos distintos, pero con el mismo fondo, pues, ¿no?, que fue una aventura militar en un país complejo, pero a la vez estratégico como es Afganistán, pues. Seguro, seguro. Orlando, le agradecemos mucho su paso por Pateando Barrio. Ya lo vamos a llamar porque vemos que este tema también le interesa a nosotros también. y me gustaría que hiciéramos una pequeña mesita sobre el diálogo de este tema con Rafael Araya Mahri, quizá que es con quien nosotros muchas veces tratamos temas de Oriente Medio, ¿no? Así que, bueno, lo comprometemos para quedarse con nosotros y volver pronto a la radio, ¿sí? Bueno, les agradezco a ustedes la oportunidad que me han dado de expresar algunas ideas y, sobre todo, de expresar lo relativo a lo que ocurre en Nicaragua, ¿no? En este caso, muchas gracias por permitirme informarle al pueblo argentino una vez más a través de Radio Rebelde y a través del programa de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias. Orlando, un fuerte abrazo. Y acá nuestro compañero de deportes aclara que quien dirige la selección nicaragüense es Juan Vita, ¿no? ¡Ah! Mira qué información, ¿eh? Te quiero decir que cada vez, y lo percibo así, cada vez es mayor el número de jugadores jóvenes argentinos de fútbol, ¿verdad? Que están recibiendo ofertas de contratos para venir a jugar a Nicaragua. Obviamente, esto significa que iremos progresivamente observando una mejoría en el fútbol nicaragüense producto de la influencia que excelentes jugadores jóvenes que ustedes tienen están viniendo acá a desarrollar su trabajo. Y, obviamente, el factor de que los jugadores nicaragüenses se rocen con gente más experimentada y con otra visión del juego, etcétera, vamos a tener un fútbol progresando en Centroamérica, en el caso de Nicaragua, que ya comienza, porque aquí lo que se juega más es el béisbol. Pero, progresivamente, el fútbol va agarrando fanaticada, como decimos, como pueden tener allá el Boca, el River, etcétera. Pues, así que aquí hay sus equipos buenos y están trayendo jóvenes jugadores de ya de Argentina. Así que es una noticia que me alegra porque recibo las consultas ahí de los compañeros jugadores que dicen, Orlando, ¿cómo puedo hacer para viajar expeditamente a Nicaragua? Tengo un contrato de trabajo, así que ya les doy esa primicia, ¿no? Muy bien. Orlando, abrazo gigante, muchas gracias por todo, ¿eh? Estoy a la orden, Claudio. Y, entonces, les quedo profundamente agradecido y siempre con mucho cariño para ustedes, mucho aprecio y agradecimiento por permitirnos expresarnos a través de la Radio Rebelde.